El son de los abacates, desde ahorita les rindo a todititos mis cuates Véngase para acá, aquí tenemos espacio El de camarón del Día Municipal está muy bueno Está muy sabroso todos Pueden pasar al centro, tenemos espacio en el centro En el centro, en el centro tenemos espacio Para que nos estén formando, tenemos chilatole gratis para todos Ahí en el centro, en el centro, en el centro De espinazo, de espinazo Pásale, pásale, pásale De espinazo, los que gusten De espinazo, bien sabroso Tenemos botes disponibles para la basura, por favor Ayúdenlos a ellas alineras para que puedan depositar su basurita Y ya vamos a hacer unos momentos más después del chilatole El de espinazo más grande Así que pásale con su chilatole, todavía tenemos Aquí ya vienen las familias Acentro, acentro, acentro Pásale con su chilatole, acento Acentro, acentro Muy buenas tardes a todos los que nos hicieron paréntesis Nos encontramos en el municipio de Ciudad Mendoza Donde se está llevando a cabo Este evento con motivo de la fiesta También a las compañeras El ayuntamiento de Camarín de Camarín de San Mendoza Está realizando el chilatole En el centro, tenemos disponible de centro Para la población De esta ciudad Bueno pues Diferentes mesas se instalaron Aquí en uno de los lados Del parque Miguel Hidalgo En el centro de la ciudad Y ya se dio inicio Para el chilatole Para que no jorden En el centro Hay espacio En este momento De su chilatole El chilatole Más grande de la región Para compartir en estas fiestas patrias Con los ciudadanos Eventos especiales Ya terminó Hay que formarse Las demás filas Eventos es el primero Y ya terminó Ya terminó Como en otros años Las diferentes Las demás filas Las demás filas Todo el personal que elabora En el ayuntamiento Se dio a la tarea De la preparación De ollas Con muchos litros De chilatole De diferentes preparaciones De tal forma Que lo hay de chito Lo hay también De otras preparaciones Como camarón Y ha sido repartido Entre la población Si vive en Ciudad Mendoza Está tiempo De venir Por su chilatole Arriba Saluden 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 Saluden